¿Qué es la Junta de Trabajadores? De ser elegido como el nuevo secretario general de esta organización. Bienvenido a Dumas Informa y adelante, cuéntenos. Primero que nada, gracias por esta oportunidad que nos ha dado esta tarde para poder expresarnos y llegar a cada uno de los compañeros que han tenido a bien de poder darse confianza en la nómina que nosotros hemos liderado, ¿no? Y también de paso darle la gracia a la Central de Trabajadores de la República de Panamá que nos ha brindado todo su apoyo desde el día uno en este proceso, incluso en nuestro nacimiento. Bueno, si bien es cierto, este viernes 28 de julio se dio nuestra fiesta electoral, ¿no? Que presentamos lo que es la nómina prácticamente única, ya que no hubo otra que se presentara y hemos podido recibir más del 70% de respaldo de todos nuestros afiliados en donde creyeron, ¿no? En la propuesta que nosotros hemos presentado, una propuesta concreta de realidades, ¿no? Y para poder mejorar las condiciones que hasta el día de hoy hemos tenido. Así que, pues, darle gracias a todas nuestras membresías que el día viernes dijo, aquí está la nómina a la cual nosotros depositamos toda nuestra confianza y que hemos podido consolidar, ¿no? Este sindicato, que es bastante nuevo, pero que bien es cierto, forma parte de, está dentro, ¿no? De una institución emblemática como la de Ministerio de Trabajadores y Desarrollo Laboral, que es la institución garante de que se cumpla todo lo concerniente a las normas que tienen que ver con el tema laboral. Casualmente le voy a preguntar eso, José Anastasio, porque a nivel de gobierno, esta es la FENACET, ¿no? ¿Cómo es esto de un sindicato, por lo menos gubernamental? O sea, ¿cómo se explica esta figura? Bueno, esta figura, nosotros nacimos el 26 de diciembre de 2017 con 40 compañeros, que nosotros les decimos los 40 principales, en este caso les decíamos los de Unidas, ¿no? Que eran los 300, que eran los que dieron este gran paso y asumieron este gran compromiso de poder conglomerar las necesidades que tenemos todos los trabajadores. Obviamente era algo nuevo, ¿no? En el sistema público, este tema de los sindicatos, pero que hemos tenido, bueno, entre una y otras cosas, algunas complicaciones propias, ¿no? De tener que formarse dentro de lo que es entender lo que es una estructura sindical. Y luego de ello, hemos tenido que dialogar mucho con los compañeros para que puedan entender que un sindicato no es un tema de conflicto, sino es un tema de unir las necesidades que tenemos todos los trabajadores, pero tener entonces un canal por el cual entonces podamos llevar a cabo, a través de una propuesta sólida, al frente de la administración para que tengamos como una cabeza visible, ¿no? De quién nos represente, quién lleve nuestras propuestas y presente las soluciones que de una u otra manera la administración tiene que atender. Entonces, de esto, los compañeros han tenido una gran acogida y de 40 hemos llegado a forjar más de 245 compañeros afiliados en esta organización sindical. A nivel nacional. Venga, un detalle interesante que estamos observando en Noticias en los últimos días. Muchos ex trabajadores están reclamando, creo que el tema este de la prima de antigüedad, ¿no? Muchos que salieron también del sistema y no se les ha hecho efectivo. Esto, por lo menos a nivel del sindicato de ustedes, ¿qué opinión tienen? Nosotros somos muy garantes porque realmente nosotros vemos lo que es el código de trabajo y las demás normas conexas que tienen que ver con la parte laboral y que también hacemos la separación, ¿no? De que nosotros como servidores públicos no se nos aplica las mismas leyes que rigen para el sector privado. Pero si bien es cierto, tenemos que tener claro de que del 2014 en adelante se estableció de que se iba a reconocer la prima de antigüedad a todo trabajador indistintamente de cuál fuera su tipo de contratación, ya sea temporal, permanente, carrera administrativa. Y también esta misma norma atañe de que tiene que existir lo que es el Tribunal de la Función Pública Administrativa que tiene que entrar a regir para que se haga este tipo de reconocimiento y que las instituciones tienen que garantizar a través de una partida estipulada este concepto de la prima de antigüedad que es el reconocimiento del tiempo laboral del trabajador porque en el sector público realmente uno se va con una mano adelante y la otra atrás como bien se dice al momento de la separación porque es vacaciones y décimo y listo. No hay una acumulación de lo que es el tiempo, el reconocimiento del tiempo y otro rubro adicional que uno se lleva generalmente es el tema este del CIACAP para nosotros los servicios públicos que prácticamente es un reconocimiento no un 1% del salario más otras cuestiones que tiene que ver propiamente el mismo CIACAP que hace su gestión a través de inversiones y demás. Pero esto no deja de ser menos cierto que el mismo Código de Trabajo en la parte privada establece una semana de salario por cada año laboral y también establecía en su momento la ley 127 es incluso un reconocimiento, una indemnización al fonte de la separación para poder coadyuvar un poco de que no se escene un poco el derecho al trabajo de que cuando hay un cambio de administración o por un capricho quede una familia sin ese ingreso que tiene que ver para sufragar sus necesidades básicas. Entonces esto es como un cortapisa a ese libre albedrío que tiene la parte gubernamental y no dejamos de tratar de impulsar que haya un reconocimiento de la prima antigüedad de todo trabajador porque es la realidad. Contribuye a la riqueza, aunque sea un servicio que se brinda, contribuye también que esa familia tenga un ingreso por un tiempo determinado una vez haya separado ese trabajador para poder sufragar las necesidades que tenga esa familia mientras consiga otro empleo. Entonces desde acá adentro nosotros impulsamos que se haga ese reconocimiento y que se haga el traslado de partidas correspondientes para que todos estos trabajadores puedan acceder a esa prima antigüedad que está establecida en una ley debidamente promulgada a través de la Gaceta Oficial. Bueno, como no, muchas gracias Anastasio Stephens, él es el nuevo secretario general del Sindicato de Trabajadores del Mitra del Ministerio de Trabajo conversando con nosotros aquí en Tumas Informa. Gracias señor Stephens, muy amables, saludos. Gracias a ustedes, saludos, un abrazo.